...están Kovárak y desde mi punto de vista muy bien Riqui Rubio jugando con mucha determinación a pesar de haber recibido un topón. Pues claro, es que si no, te van a flotar siempre. Pasos ahora de Marcelinho. Cómo se caldea el ambiente en Vitoria. Se ha quedado ahora con Borris y Teletovic con Lakovic. Media vuelta de Teletovic. No hay falta. Ahí va Roger Grimao, pero por detrás Pau Rivas. Pau Rivas, ahora sí. Vuelve a poner. Cabellón y el sentirse perjudicados en un momento determinado. Técnica. Técnica Marcelinho. Técnica Marcelinho. Estamos en este momento en la última de este cuarto. 9-25. ¿Qué pasa? Esa acción ha sido de 7 puntos. O sea, estos últimos han sido 7 puntos. Y ponen 10 arriba, arriba el Barça. 10 minutos por delante. Se ha caído el perfecto. Técnica descalificante. Adusko Ivanovic, que no va a ver el final del partido en la pista. ¡Uy! 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 Técnica descalificante. Adusko Ivanovic, que ya se iba a los vestuarios. Que se queda. Como se ha quedado en el túnel. Presenciando. Técnica. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.